Muchas gracias queridos compatriotas, ante todo mis condolencias a Eloy Minaya Flores, un muchacho que falleció en un accidente automovilístico cuando bajaban a la inauguración del puente Chahual. Un fuerte abrazo a su familia, a sus hijos, a su hijo, y también pedirle disculpas por la demora, hemos estado trabajando, por eso que hemos llegado tarde, pero no queríamos venir, no queríamos dejar de venir. Sabemos que el clima aquí cambia, pero la voluntad política no cambia, la voluntad política es la misma cuando vine aquí a trabajar con ustedes en la campaña electoral. Desde aquí, también un fuerte abrazo de Nadine, Nadine está peleando, la atacan los que tienen miedo, los que le tienen miedo, por eso la atacan. Pero vamos a seguir trabajando. Ella está comprometida a seguir trabajando por el pueblo peruano. El nacionalismo va a seguir trabajando por el pueblo peruano, y en este caso por la provincia de Siguas, y por todo lo que es Ancash, nuestra región. Hoy día venimos a inaugurar ya una obra carretera que permite integrar Siguas con la costa de Ancash, con la zona del Santa. Y esto beneficia a Siguas y crea un mercado económico. Y sabemos que todavía hay que integrar Siguas y Ancash con la selva. Por eso tenemos que seguir trabajando juntos sin pelearnos. Es por esto que venimos acá, ahora como presidente, pero me siento orgulloso, como peruano, de encontrar autoridades locales que se han venido desde temprano para dar la bienvenida al presidente de la república, a su compatriota, cada alcalde preocupado de sus obras. Y los entiendo. Y los entiendo porque hoy día no tienen el mismo canon que tenían antes. Ancash, en los últimos cuatro años, ¿saben cuánta plata de canon han tenido? Más de 1.600 millones de soles. Más de 1.600 millones de soles. De los cuales algo de veintitantos o treinta y tantos millones quedaban en Siguas provincias, donde tenía que distribuir a los distritos. Pero, ¿qué se ha hecho con los 1.600 millones de soles de canon? Por eso es importante luchar contra la corrupción. Porque, ¿dónde están esos proyectos? Y de irritación. ¿Dónde está la carretera del Valle de los Conchucos? Que ahora la región dice, ya no puedo. Después de tres años de haber tenido el expediente. Ahora recién nos dice, ya no puedo y nos quiere dar el expediente. Muy bien, vamos a enfrentar este problema nosotros para ayudar a resolver a la región. Pero necesitamos, necesitamos comprender, necesitamos entender que no basta esto para seguir avanzando. No basta que la autoridad le diga, señor presidente, compatriota orienta, necesito más plata. Yo pregunto, ¿qué has hecho con tu plata? Porque poco o mucho te ha llegado plata. ¿Qué has hecho con la plata? ¿Qué han hecho las provincias de Ancash con la plata? ¿Cuánto va de la ejecución presupuestal en agosto? La ejecución presupuestal de la región Ancash como tal, este mes, está en 11%. Es decir, todavía tiene un 89% de plata en el Banco de la Nación. Y los gobiernos locales están en 42%, 40%. Es decir, todavía hay plata en el Banco. Entonces, yo digo, yo vengo acá y quiero construir obras, respetando y subordinándome como un soldado más a nuestro alcalde distrital, al alcalde provincial y al gobierno regional. Pero también pido reciprocidad, que utilicen su plata y que no guarden su plata y digan al gobierno saca plata. Porque tengo 25 regiones que alimentar. Así que todos tenemos que meter la plata. ¿Queremos el colegio? Todos metamos la plata al colegio. Todos. ¿Por qué uno solo? Claro, claro, dicen, eso está desde el año 2010. Claro, ya saben quién gobernó el año 2010 y qué hizo por eso, solamente una resolución. Es como que llegó la resolución y le paso la factura al otro. Entonces, todos, un darico, metamos plata ahí. Tú tienes como 20 millones todavía en el Banco de la Nación. Mete la plata también. Por lo pronto, por lo pronto, claro, claro, no tengas miedo, mete la plata. Porque la plata, ¿qué hace en el Banco de la Nación? Está de metado la plata. Por lo pronto, yo ahora te estoy enviando la banda de músicos producto del accidente, te estoy recuperando una banda de músicos para el colegio que debe llegar esta semana. ¡Gracias! Yo sueño, yo sueño con un Ancash, sueño con un Ancash desarrollado. Ancash tiene potencial, es una de las regiones más importantes del país, porque tiene puertos, tiene pesca, tiene agricultura, tiene minería, tiene turismo. Por Dios, ¿qué cosa no tiene Ancash? Y tiene su gente chamba. Lo que tenemos nosotros hoy día en Ancash, tenemos que ponerlo en valor. Por eso este gobierno no solamente viene construyendo las carreteras. Ancash, como ya lo ha dicho el ministro Gallardo, Pepe Gallardo, es la primera región que va a tener la Panamericana como autopista, con doble calzada, y comprometernos a los proyectos que no puede el gobierno regional, ayudar al gobierno regional a trabajar honestamente. Pero erradiquemos a los corruptos y erradiquemos la corrupción, porque 1.600 millones de soles de canon minero que ha recibido la región Ancash, no los veo. No sé dónde están las obras, que yo quiero ver eso. Es por eso que hoy día la gente, Siguas dice dónde están las obras, Ancash dice dónde están las obras. Por eso allí caerá la Contraloría, pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando con humildad. Por eso a Ancash le hemos dado, como a todo el Perú, una política social. Antes de este gobierno nacionalista, ¿quién se preocupaba por los adultos mayores de 65 años? ¿Quién se preocupaba? ¿Acaso había un 65? ¿Y acaso había una beca para los chicos que por situación económica no pueden seguir sus estudios? Ahora tienen beca 18, beca Presidente de la República. Hoy día tenemos más de 72 mil jóvenes que se están beneficiando. Casi 3 mil jóvenes de Ancash que tienen beca en el extranjero y en universidades nacionales. Hoy día tenemos CUNAMAS. Hoy día tenemos Pension 65. Hoy día solamente en Ancash ya hemos asegurado a más de 200 mil jóvenes estudiantes con el Seguro Integral de Salud. Antes este Seguro Integral de Salud no era para todos. Hoy día es un seguro que tiende a ser universal. Todos los niños de la primera infancia tienen automáticamente la inscripción y el aseguramiento en el CIS. Es decir, la política social que estamos haciendo es para ustedes. Esa política no había antes. Juntos lo encontramos en 330 mil beneficiarios. Hoy día tiene más de 800 mil beneficiarios. Es decir, casi medio millón más hemos beneficiado. Y así vamos a seguir avanzando en esta política social que no debe retroceder. Ningún candidato a alcaldía, a gobierno regional, a Congreso o a Presidencia de la República debe tocar la política social. Este es un esfuerzo de todos nosotros. Este es un esfuerzo que hoy día ya está en el pueblo y se queda para el pueblo. La política educativa, otra política en la cual este gobierno ha logrado superar el 3.5% del Producto Bruto Interno en Educación. ¿Cuándo en la historia republicana un gobierno ha invertido más de 3% en educación? Nunca. Porque en un país con un Estado tradicional, virreinal, heredero de la colonia, el Perú ha vivido de la minería, el Perú ha vivido de la extracción de materias primas, pero el Perú no ha vivido de la inteligencia, de la capacidad de innovación, del ingenio, de la industria, del dominio de la naturaleza. No hemos vivido eso. Es por eso que nos hemos acostumbrado a ser país minero y con minifundios para agricultura. Y de esa manera la educación se convierte en un instrumento de exclusión, de separación. Solo estudian los que tienen plata. Y los que no tienen plata simplemente tienen una educación deficiente. Eso es lo que encontramos. Por eso hoy día estamos metiendo plata a educación como nunca. Más de 4.200 millones de soles adicionales a educación para una reforma magisterial, para el Sistema Nacional de Becas, para alargar la jornada y recuperar la jornada de 45 horas semanales, para los colegios de alto rendimiento, para la mejora de esos colegios que están reclamando con todo legítimo derechos iguas, como muchas regiones del país, para mejorar la oportunidad de la enseñanza. Eso vale más que seguir apostando a la minería. La minería es importante, sí. La minería resuelve problemas, sí. Pero necesitamos capacitar a nuestros jóvenes, capacitar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean mejores que nosotros, para que tengan futuro, para que la pobreza se reduzca realmente, para que la pobreza no sea un mal hereditario. Por eso estamos trabajando en educación. La diversificación productiva es otra gran política de Estado que va de la mano de esto que estamos haciendo. Estamos nosotros construyendo infraestructura para poder hacer que el tiempo tenga valor, para poder hacer que con carretera hagas la mitad de tiempo que te demoras para ir a Chimbote. Estamos trabajando los programas con mi riego, programas de agricultura que ya tienen allá un proyecto que va avanzando de más de 8 millones para el mejoramiento de Cachapampa. Seguimos trabajando en mejoramiento de salud. Hemos invertido, hemos ampliado en 75% el presupuesto de salud respetando la soberanía de los gobiernos regionales, la potestad de los gobiernos locales. Cuando no puede el gobierno regional o el local con su hospital, centros de salud, que nos diga a nosotros y nos metemos a trabajar con ellos y nos metemos también con plata porque esa es una inversión positiva. pero además de todo esto, necesitamos preocuparnos en crear industria, en mejorar nuestros productos. La diversificación productiva es eso, es generar industrias, generar agroexportación, es mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Esas son políticas de Estado que deben de quedar. La educación, la salud, la infraestructura, la política social, la lucha contra la corrupción y lo que es la diversificación productiva. Si seguimos trabajando en ese camino, yo estoy seguro que al Perú no lo para nadie, que el Perú va a salir adelante y que Siguas no va a ser reconocida porque va a mejorar en los próximos 5, 10 y 15 años. Es por esto que la gran transformación que venimos haciendo es una transformación pacífica, es una transformación progresiva, pero con cambios radicales en la educación, en salud, en infraestructura. Solamente en transportes y comunicaciones a Anca se le hemos invertido más de 2 mil millones de soles solamente en transportes y comunicaciones. Ni qué decir en educación ni salud. Sabemos que es insuficiente, sí. Sabemos que falta, sí. Pero en 5 años no se pueden resolver todos los males, todo el déficit que se ha venido acumulando durante décadas y siglos. Desde que nos iniciamos como república hemos debido hacer un esfuerzo sostenido en cada una de estas políticas que he tocado. Pero no se ha hecho, no se ha hecho porque el Perú se creó como un estado centralista en la costa y en Lima la modernidad, en la sierra y en la selva la zona de trabajo y de explotación de recursos naturales. Por eso es la gran desigualdad que tenemos hoy día. Y esto es lo que tenemos que vencer. El nacionalismo justamente nace para luchar con las banderas de la inclusión social contra la desigualdad. Cuando hemos cantado nuestro himno nacional hemos dicho somos libres. El problema ya no es la libertad entonces, el problema es la desigualdad. Es que unos o muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y eso hay que revertir trabajando duro. No hay tiempo de pelearnos soldarico ni ninguno de los alcaldes. Solo hay tiempo de trabajar juntos, de poner el hombro cada uno para sacar adelante a Ancash. que les caiga la justicia a los que robaron en Ancash. Que les caiga el peso de la ley a los corruptos y a la corrupción. Pero mientras tanto no perdamos el tiempo y hay que seguir trabajando para sacar nuestros colegios, para sacar nuestro hospital, nuestras pistas y veredas, nuestros proyectos de irrigación y para mirar con orgullo a nuestros hijos y decirles hoy día hijo mío estoy trabajando por ti. Hoy día padre, madre, estamos trabajando por ti. Hoy día tienes tu pensión 65, hoy día tienes tu beca 18, tu cuna más. Hoy día vamos construyendo tu carretera. Hoy día vamos construyendo nacionalismo. Hoy día vamos construyendo Ciguas. Hoy día vamos construyendo Ancash. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Ciguas. Que viva Ancash. Que viva el nacionalismo. Y que viva el Perú, carajo. Muchas gracias.